Hola amigos, por fin acabé el libro hace una semana, pero bueno, os debía este pequeño vídeo. Sí que hice una pequeña introducción hace unos días mientras me lo estaba recién iniciando y ahora puedo confirmar que lo que os dije en aquel vídeo es totalmente tal cual. Es decir, seguimos analizando, él sigue con su historia, en realidad es un viaje, que no os quiero hacer spoiler, pero es un viaje que él hace en avión desde su ciudad de origen hasta otro sitio, donde va a un cierto congreso y entonces en todo el camino va hilando la anécdota de su viaje con las sustancias con las que se va encontrando y va reflexionando por qué hay turbulencias mientras va el avión surcando o atravesando una nube, por qué el café que se está tomando tiene el sabor que tiene y qué propiedades tiene o por qué le gusta el té o el té no le está gustando tanto que le dan en el avión y por qué razón, ¿no? Es decir, él va analizando, pero en aspectos meticulosos. Tened en cuenta que se trata de un científico, pero que también es un auténtico artista porque ha sabido plasmar en un libro súper, súper, súper entretenido, como hacía tiempo que no me leía. Libro científico y a la vez entretenidísimo. Totalmente recomendable, muy sorpresivo. Bueno, amigos, solamente os voy a adelantar para que veáis, no sé si añade al vídeo algo más, pero os voy a decir un poco los capítulos principales que tiene. Pues la sostenibilidad de los productos, materiales sólidos, materiales nebulosos, materiales indelebles, materiales refrigerantes, aquí nos habla de toda la evolución de los refrigerantes que se emplean en los circuitos frigoríficos, como por ejemplo, pues eso, neveras, congeladores, etc. Temas de limpiadores, refrescantes, viscerales, fantásticos, pegajosos, todo el tema de pegamentos, colas, adhesivos, profundos, embriagadores, todo el tema de coles, etc. Explosivos, fantástico. Un libro muy recomendable. ¡Gracias!